Sí, estamos muy contentos porque nos tocó un día hermoso y toda la gente que nos está acompañando por ser nuestro primer festejo con los niños del merendero y la gente que se sumó también a acompañarnos de afuera. La cantidad de regalos que dieron es infernal, ¿cuántos regalos tiene más o menos? Y tenemos más de 300 regalos porque muchos negocios nos dieron más de un osequio y otras personas nos colaboraron para la merienda, así que estamos muy contentos. Esta es la segunda etapa de los sorteos que estamos haciendo y nos quedaron muchos regalos adentro todavía. Hasta tenemos osequio para las mamás que se acercaron, así que estamos muy contentos y agradecidos a todos los negocios y todas las personas que día a día nos están colaborando para que podamos seguir funcionando y que podamos crecer también. Cecilia, justo me decías que tenían cierto temor por el tema de la situación económica, que la respuesta de los colaboradores sea un poco más baja, la verdad que no fue así. Sí, la verdad que a pesar de la crisis económica pensábamos que no íbamos a encontrar con otro cuadro, pero la realidad es otra, así que estamos más que agradecidos a todas las personas que día a día aportan mínimamente y todo suma, así que bueno, todo esto es gracias a la gente que nos está colaborando y a todos los nenes y a todos los padres que nos acompañan también para que podamos seguir creciendo. Muchos de los niños y niñas que están acá, por ahí en su casa, no van a tener un regalo mañana, pero se están llevando uno. Sí, la verdad que sí, más de uno sé que están recibiendo alguno, así que están más que contentos y agradecidos a todos, a toda la gente que siempre se suma a ayudar. Volviendo a la actividad puntual del merendero, nivel de afluencia, cómo están trabajando, qué capacidad de gente están manejando. Nosotros siempre tenemos un listado de 85 niños, por lo cual concurren de 45 a 50 y bueno, siempre le estamos haciendo un seguimiento para que retomen a algún nene que tenga alguna necesidad, como sea enfermo o alguna otra cosa, siempre estamos tomando esos recaudos para que se sumen a retomar. Si alguien quiere ayudarlos, acercar alguna mano, ¿dónde los pueden encontrar? Nosotros funcionamos en Pacheco 260 y cualquier persona que desee acompañarnos estamos siempre recibiendo la ayuda porque todo suma. Importante destacar también el tema de la transparencia, que esa ayuda llega a las personas del barrio, a los chicos que vienen acá. Sí, nosotros hicimos un sorteo, grabaciones que van a hacer su vida al Facebook del merendero como corresponde y agradecimos a cada uno puntualmente para que ellos también sepan que lo que ellos dieron fue reutilizado para una persona que realmente lo necesita y la alegría de los nenes, porque la sonrisa de ellos es lo que a uno lo anima a seguir por más.